Bienvenido, ¿cómo estás? Te saluda la mamá de Mara Victoria y estás aquí en mi segmento de decoraciones y esta vez te traigo dos estupendas ideas para que las puedas usar en tu próxima fiesta. Te invito a que te quedes viendo este video para que veas lo fácil que es hacerlas. ¡Vamos a empezar! Aquí te dejo la lista de todos los materiales que necesitas para elaborar tu invitación CD y tu recuerdo portarretrato. De preferencia que el estuche del CD sea transparente para darle mejor visibilidad a la invitación. Una vez que tengas tu invitación terminada, imprímela en papel adhesivo para CD y pégasela. Coloca el CD dentro del estuche y ciérralo. Vas a necesitar listón lazo cual puedes encontrarlo en cualquier tienda donde vendan todo tipo de manualidades. Coloca el listón lazo en la parte de atrás de esta forma y sujétalo duro para que te quede apretado. Luego en la parte de adelante vuelve a hacer lo mismo y a esta parte hazle un nudo tratando que te quede en la parte de en medio. Donde luego al poner las etiquetas vas a hacerle una muña. Con tu sello de la figura que hayas escogido, en este caso yo escogí la palabra Thank You. Sella una de las etiquetas, de preferencia la más grande la que va a ir atrás y la otra etiqueta la más pequeña que es la que va a ir adelante. Escribe el nombre a quien la invitación va dirigida. Trata de usar un marcador de punta fina color negro. Colócalo las dos etiquetas en un extremo del listón y termina haciéndole una muña. Y tarán. Para elaborar tu recuerdo portarretrato vas a necesitar un portarretrato tamaño 4x6. Vas a empezar por quitarle el plástico adhesivo. Este es un plástico que evita que lo rayes antes de ser usado. De preferencia compra un portarretrato de este mismo material que sea transparente para que tu recuerdo tenga una mejor vista. Ya una vez tengas terminado el diseño de tu recuerdo, imprímelo en una hoja y córtalo tamaño 4x6. Luego corta otra hoja del mismo tamaño y se la vas a pegar en la parte de atrás para evitar los reflejos. Luego pones el lazo en la parte de atrás y le das la vuelta tratando de unir las dos puntas del lazo, así como lo estoy haciendo yo ahorita. Una vez que las tengas de la misma distancia vas a empezar a tratar de hacerle una moña. Y ya tienes tu recuerdo.